Bueno, cada partido tiene su propio argumentario, su propio objetivo y cada partido lo decide. Yo lo único que digo es que la campaña se haga con naturalidad, con sencillez y sin entrar en asuntos que no sean inquietudes reales de los ciudadanos. La inmigración tiene que ser regular, tiene que ser ordenada, pero yo quiero recordar una cosa. O sea, gran parte de nuestra producción agrícola, gran parte de nuestra producción agrícola y ganadera, frutos rojos, por ejemplo en Huelva o en Almería, es gracias a que tenemos inmigrantes que son capaces de recoger esos frutos y por tanto contribuir a la riqueza, al progreso y al bienestar.